¿Sí? Se sabe que los perros son los mejores amigos del hombre, pero algunas amistades son más complicadas que otras. Oye, debes tener cuidado con un perrito que puede cazar a un leopardo y hacerse cargo. Ya sabes, si eres lo suficientemente valiente, prepárate para conocer a las 9 razas de perros indios más peligrosas. Cuenta desde atrás desde el número 9. Mastin Indio o Bully Kuta. Bully Kuta se traduce literalmente del Indi Urdu como perro muy arrugado. Sí, puedo hacer eso. Otros nombres para él son Mastin de Kumaon, Mastin Sind y Bully Pakistaní. Dado que es el tipo de Mastin más grande y más fuerte del norte de la India, también podría denominarse Mastin masivo. Los Bully Kutas adultos alcanzan 70 kilogramos de peso y 71 a 83 centímetros de altura. Esta raza fue creada en la India en el siglo 16. Como un perro de trabajo para cazar y ser un guardián, los Mastines Indios son enérgicos, inteligentes y protectores, por lo que realmente se convierten en compañeros de caza perfectos y pueden proteger a sus dueños de animales salvajes. Pero no pueden vivir con otras mascotas debido al carácter agresivo que muestran hacia ellas. Así que no es una sorpresa que la gente haya organizado ilegalmente peleas de perros con ellos en India y Pakistán. Los expertos en veterinaria no recomiendan obtener un Kuta si eres un nuevo en el mundo de los perros porque necesitan una información adecuada para ser un amigo leal. Sin embargo, mucha gente, especialmente en la región de Punjab, los tiene como mascotas. Número 8. Caravan Hound o Mudhull Hound. Los Caravan Hound, también conocidos como perros Mudhull, Maratha y Pashmi Hound, son mascotas populares en las aldeas del estado de Karnataka, en la India. Al igual que los Mastines Indios, son excelentes cazadores y guardias debido a su gran velocidad y resistencia, y pueden cazar en cualquier condición. El ejército de la India decidió hacer uso de estas impresionantes cualidades y actualmente está probando a los perros como protectores de fronteras. Para mantenerse grasiles y elegantes como son, estos muchachos necesitan mucho ejercicio, por lo que mantener a uno en un apartamento sería cruel. Si crías a un perro Caravan adecuadamente dándole la amistad y el respeto que se merece, se convertirá en un amigo leal y protector para su dueño. Pero nunca será amigable con los extraños, así que no intentes acariciar a uno de ellos si alguna vez los conoces. Y, si el propietario muestra crueldad a un cachorro de Caravan en crecimiento, tampoco debe esperar ser tratado con amor y respeto. Número 7. Mastín del Himalaya. Como te puedes imaginar por su nombre, el Mastín del Himalaya proviene de la región del Himalaya. También se le conoce como Mastín tibetano y Droh Kiel, que en tibetano significa perro que puede estar atado. Así que, efectivamente, estaban atados afuera de las casas, carpas, monasterios y palacios hace siglos. Ellos ladraban en la oscuridad alarmando a la gente del peligro que se avecinaba y estaban más activos durante la noche, durmiendo durante el día. Estos enormes perros que pesan hasta 100 kilogramos todavía sirven como guardianes de la familia con grandes instintos protectores. Entonces, ¿cómo es posible que estos amigos con forma de oso terminen en la lista de raza de perros peligrosos? Bueno, el Mastín del Himalaya tiene un lado negativo, y es el hecho de que solo será amable y leal si lo entrenas adecuadamente y le muestras constantemente quién es el jefe de tu familia. Se necesita verdadera paciencia y experiencia para convertirlo en un guardián amigable e incluso así seguirá siendo hostil con otros perros. Y si algo sale mal, también podría olvidar toda la amabilidad que le enseñaste y acabar con dos lobos por su cuenta. Otro dato interesante sobre ellos es que odian el clima cálido, por lo que las montañas son el lugar perfecto para ellos. Número 6. Raya Palajam. Si eres un amante de los perros, definitivamente debes recordar lo enorme y musculoso que es el gran danés. Bueno, los Raya Palajam, también conocidos como Polygarhound, tienen aproximadamente el mismo tamaño, una altura de 63 a 76 centímetros. Estas musculosas y pesadas bellezas servían como compañeros de caza de jabalíes para la familia real y los aristócratas en la ciudad ubicada al sur de India, Raya Palajam. Y es de ahí de donde proviene su nombre. Su superpoder es su increíble vista. Cuando se enfrentan adecuadamente, estos magníficos animales se convierten en perros unipersonales, perfectamente dedicados. Son muy reservados con los sentimientos y no saltan alrededor de su dueño como un cachorro ansioso, pero serán leales hasta el final. Sin embargo, sus instintos de caza siguen siendo tan fuertes que pueden ser muy agresivos con los extraños y otras mascotas, por lo que es mejor darle suficiente espacio para sí mismos. Número 5. Perro caní. En lengua tamil, caní significa puro. Cuando se habla de perros caní del sur de la India, seguramente se trata de la pureza de sus corazones leales. También se los puede llamar Maidens Beastmaster porque estos cachorros son un regalo popular para las novias recién cazadas, ya que se supone que las protegen de los animales salvajes. Y estas bellezas elegantes pueden proteger a las doncellas porque solían cazar ciervos, liebres y otros roedores, y pueden correr muy rápido después de tomar una presa. Además, puedes entrenarlo fácilmente para seguir tus señales de mano. El caní es ligero y musculoso al mismo tiempo. Tiene un corazón grande y una espina dorsal flexible. Como un guepardo, puede parecer una versión tímida y más amable de un Doberman Pinschner, pero hará cualquier cosa para defender a su humano en caso de problemas, por lo que realmente no querrás meterte con él. Número 4. Rampur Hound. El perro Rampur proviene de una ciudad del norte de la India. Era la raza favorita del Maharaja para cazar leones, tigres, leopardos y panteras, y lo protegía de los chacales. Se necesita verdadero coraje, habilidad y velocidad para derribar a un chacal, y los Rampur tienen todas estas cualidades. Tienen una resistencia increíble y pueden correr a una velocidad de 67 kilómetros por hora. Además, tienen un equilibrio asombroso como los gatos y pueden caminar con gracia sobre las cercas. Estos perros necesitan mucho espacio para estirar las piernas, por lo que no es la mejor idea conseguir uno y mantenerlo en un apartamento. Los Rampur son inteligentes y leales a sus dueños, pero no les gusta compartirlos con nadie más. Se vuelven bastante agresivos a medida que sus instintos protectores se activan cuando extraños u otras mascotas se acercan a su amado humano. Y no querrás meterte con ellos en estos momentos. 3. Barkarwal La raza Barkarwal proviene de la región del Himalaya. La palabra Barkarwal pertenece al Bakri y significa cabra, porque su tarea original era proteger el ganado de los nómadas, de los lobos y osos. Un dato interesante sobre el Barkarwal, también conocido como perro guardián Gujar y Mastín Kashmiri, es que es vegetariano. Este cachorro de patas largas y de hombros anchos prefiere la leche y el pan a cualquier otro tipo de comida. Sin embargo, tiene bastante carácter. Es súper protector contra los enemigos y puede estar bien entrenado. No es de extrañar que el servicio de policía de la India lo utilice para capturar a los delincuentes. 2. Kombay La primera mención conocida del Kombay se produjo en el siglo XV. En ese momento fueron mencionados en los registros de la región del sur de la India de Tamil Nadu como grandes ayudantes en la casa del jabalí, el bisonte y el venado. Todavía pueden presumir de sus poderosas mandíbulas y un amplio pecho para protegerse contra cualquier intruso. Si ves un Kombay, puede parecer perezoso y desprevenido, pero todo eso es solo una ilusión. Les toma un momento transformarse en un feroz guardia y aunque son grandes perros de familia que aman a los niños, son realmente agresivos con otros animales que no conocen y siempre están listos para proteger a sus humanos de extraños. 1. Dole ¿Alguna vez has leído historias sobre Mowgli, escritas por Rudyard Kipling? Hay un relato completo dedicado a doles llamado Red Duck. Y si lo lees, probablemente imaginarás a estos amigos como criaturas sedientas de sangre y agresivas que viven en grandes manadas. De hecho, no está lejos de la verdad. A pesar de que pesan bastante poco, unos 12 a 18 kilogramos, los doles pueden matar animales que son 10 veces más grandes que ellos. Estos perros salvajes pueden correr a una velocidad de 54 kilómetros por hora y vivir en clanes de alrededor de 12 perros. Rara vez matan ganado y en su mayoría cazan en la naturaleza de las tierras altas de la India central. Pero puedes encontrarte con ellos en todo el país. ¿Amas a los perros o les tienes miedo? Siéntete libre de confesar tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. No te olvides de darle un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.